Se viene el famoso bondolazo del Banco de Alimentos de Rosario del bar que se va a estar desarrollando este fin de semana, viernes y sábado, donde muchas personas pueden colaborar porque lo que se hace es recolectar alimentos para ser entregados luego a una lista infinita ya de comedores a los que llegan, en lo que se trabaja todo el año. Ustedes saben que el bar trabaja con muchas empresas de nuestra ciudad alimenticias en donde cuando hay alguna mercadería que está cerca de vencer o tiene un mal package y no demás, en vez de tirarse se recolecta y se entrega rápidamente para el consumo de los comedores. Pero también hacen esta actividad que es el bondolazo, te entregan esa bolsita en la puerta del supermercado para que vos cuando salgas puedas poner algunos productos y también colaborar, también buscan voluntarios. Esta es la séptima edición de Gondolazo, Gondolazo ya es una marca registrada del Banco de Alimentos Rosario y bueno, como todos los años vamos a estar con más de 1200 voluntarios en más de 70 bocas de supermercado, pidiéndole a la gente que done algún alimento sugerido que los voluntarios le van a estar diciendo y también, como todos los años, difundiendo la labor del banco. Bien, la idea es que la gente, los clientes de cada super, porque ahí es donde van a estar, ¿no?, se sumen con esto que vos me decís, charlando inclusive con los voluntarios. Exacto, nosotros decimos que hay distintas formas de sumarse, una puede ser comprando un alimento cuando vayan al super y donándolo al banco de alimentos. Y ahí mismo van a estar ustedes, digamos. Exacto, vamos a estar con los voluntarios en las puertas de los super, también convocando a la gente a que done, identificados con las pecheras que dicen Gondolazo. Y si no, sumándose como voluntario, donando el tiempo, un ratito, en algún turno de este viernes o este sábado que vamos a estar, también como voluntario, convocando a la gente para que pueda donar algún alimento. La mayoría de las cadenas importantes están adheridas, nos acompaña como todos los años Cazar, que es la Cámara de Supermercados. Así que con todos pudimos lograr que más de 70 bocas de supermercado de Rosario y de Gran Rosario se sumen a esta movida. Estamos invitando a todos los que se quieran sumar a la superacción de VAR este viernes y sábado en todos los supermercados de Rosario y algunos de Funes y de Villa Gobernador Galvez.